La guerra en Medio Oriente que lamentablemente continúa hoy, es el sexto día, Israel mantiene el asedio total a la franja de Gaza. El intercambio de ataques ha dejado al menos 1300 muertos en el lado israelí y más de 1400 en Gaza, entre ellos cientos de niños. La situación humanitaria que se agrava porque no se está permitiendo la entrada de ayuda humanitaria, ni alimentos, ni agua, ni nada. Israel tiene totalmente bloqueada esta zona de la franja de Gaza y lo que está llegando es a través de Jordania y Egipto. Lo que ha dicho Israel es que no van a permitir el ingreso de ayuda humanitaria hasta que Hamas no libere a los 150 rehenes que tiene en su poder. Cabe destacar que a tempranas horas el jefe de la defensa israelí admitió que hubo fallas, errores en la seguridad cuando comenzó el ataque de Hamas, lo que permitió que se infiltraran los militantes.